Con esa anemia neuronal vas a darme consejos a mí Que no me ves venir ni por los espejos Con esa cara de ruin quieres que te crea Cuando ya es bien sabido de qué pie cojeas Apilo las palabras como verbal kind Ingeniería léxica, cada línea una traba Soy un maestro de esta ciencia, llámame Rakim Hiperdimensionados egos bajo mi pisada Yo no soy el mejor, solo lo bailo sexy Pero el mejor no baila ni de broma, sí Tengo más calle que las gomas de un taxi Y este flow cabrón envuelto en frenesí Bríndele culto a mí sin taxis, pon tu culo aquí O jode a esos demonios que te balancean Lo que tú no hagas no lo harán por ti Sabes que el tiempo no perdona el que titubea Baila muñeca, mueve lo sexy como tú bien sabes Rompe la pista, todos los focos siguen tu patrón En ese culo retumban los graves Mientras me miras te miro y mientras nos mira todo el pabellón Baila muñeca, mueve lo sexy como tú bien sabes Rompe la pista, todos los focos siguen tu patrón En ese culo retumban los graves Mientras me miras te miro y mientras nos mira todo el pabellón Corazón en cenizas dentro de un cofre de huesos Empiezo a tirarme el rollo y esos babosos al rezo Me están contando historias que no han visto ni en reflejo Y yo que soy buena gente sencillamente les dejo No es que sea el mejor o que no acepte consejos Y me siento como Alicia corriendo a por el conejo No es que no dé de sí, doy de sí pero lejos Lejos de esos sacos de materia pa' esconder complejos Dejo la tela, me como a la araña Será un daño menor el corte de la guadaña Tú cuélgate otro rosario que al barrio no se le engaña Desarrollamos la fuerza sin dejar de lado la maña Y si el mañana es una bolsa de aire La estoy llenando de luces para iluminar el baile Y si el mañana no me deja bailar A mí que solo me muevo me la puede chupar Baila muñeca, mueve lo sexy como tú bien sabes Rompe la pista, todos los focos siguen tu patrón En ese culo retumban los graves Mientras me miras te miro y mientras nos mira todo el pabellón Baila muñeca, mueve lo sexy como tú bien sabes Rompe la pista, todos los focos siguen tu patrón En ese culo retumban los graves Mientras me miras te miro y mientras nos mira todo el pabellón Bufo a mi, bufo a mi, bufo a mi, den, den Mientras me miras te miro y mientras me mira todo el pabellón